Buen día con todos y bienvenidos a la primera parte de esta quinta sesión de nuestro curso de ArcGIS Pro aplicado a ingeniería y geosciencias, donde veremos algunas herramientas de geoprocesamiento en entidades vectoriales y rasters, además de cuencas hidrográficas y modelos de aprendizaje profundo. Sin más, mi nombre es Elvis Alcántara, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro proyecto en donde nos quedamos la sesión anterior y vamos a guardarlo como siempre para esta sesión. Proyecto, guardar proyecto como, en mi caso estoy trabajando en el escritorio, nueva carpeta, sesión 5, sesión 5, guardar. Como siempre desplegamos, agregamos nueva conexión de carpeta, inicio, en mi caso escritorio, sesión 5, ahí está nuestra carpeta, clic derecho, definir como predeterminado. Ahora creamos nueva geodatabasa de archivos para este proyecto, con un clic lo cambiamos de nombre a S5. Ahora en base de datos, sesión 5, clic derecho, definir como predeterminado. Los recursos los dejaré en descargas como siempre, cuando los hayan descargado vamos a copiarlos y en nuestra carpeta de trabajo vamos a crear una nueva carpeta base, control V, perfecto. Comenzaremos esta sesión realizando geoprocesamientos básicos. ¿Qué deben saber? Primero, a sesión 5, vamos a actualizarlo y agregaremos dentro de Chef Files, el Chef File de la provincia de Cajamarca, de mi región. Lo ubicamos en la parte superior, ahí está. Solo dejaremos el contorno, un clic aquí en la simbología, contorno negro, perfecto. Ahora vamos a agregar instituciones educativas, pueden arrastrarlo o clic derecho, agregar al mapa actual. Ahí está. También agregaremos centros de salud, clic derecho, agregar al mapa actual. Centros poblados, vamos a cambiar el símbolo de las instituciones educativas, un círculo de color celeste, tamaño 4 y también 0.4 de grosor. Ahora centros de salud, mismo círculo, mismo tamaño y grosor, pero ahora rojo. Perfecto. Como pueden ver, ahí están. Para el caso de Perú, ya también hemos descargado esta información base y lo pueden encontrar en este vídeo. Lo primero que voy a hacer es eliminar las entidades que se encuentran fuera. Miren, acá tenemos territorialmente instituciones educativas y puestos de salud que están fuera del polígono. Jurisdiccionalmente quizás se reconocen como de esta provincia, pero para este trabajo no los queremos. Para ello, rápidamente vamos a un geoproceso, recortar. De entrada, empezamos por IPRES, centros de salud. Lo vamos a cortar con la provincia y en salida nuestra geodatabase IPRES. No importa que sea el mismo nombre, ya que la ubicación es diferente. Guardar, ejecutar. Listo. Quitamos la anterior. De igual manera, instituciones educativas. Aquí hasta por defecto la ubicación del último proceso. Solo cambiamos a IE y ejecutar. Listo. Quitamos el anterior. Perfecto. Ahora vamos a ver un poco de estadísticas. Por ejemplo, instituciones educativas. Vamos a abrir su tabla. Clic derecho, tabla de atributos. Podemos ver que hay varias columnas que podemos analizar. Los distritos, el estado, si está activa o inactiva, docentes, el nivel del centro educativo, etcétera. Para sacar estas estadísticas, vamos a caja de herramientas. Herramientas de análisis. Resumen estadísticas. O simplemente lo buscan arriba. Resumen estadísticas. Tabla de entrada, las instituciones educativas. Tabla de salida. Dentro de nuestra geodatabase, estadísticas. Y E. Guardar. Ahora vamos a ubicar los campos que queremos del análisis. Total de alumnos. Referente al nivel modular. Podemos sacar la suma o también otras estadísticas. Por ejemplo, del total de alumnos, el máximo y el total de alumnos, el valor medio. Ejecutar. Listo. Las estadísticas se crean solo como tablas. Aquí está en la parte final. Clic derecho. Abrir. Como pueden ver, tenemos para cada uno de los niveles modulares, la frecuencia. O sea, cuántos elementos hay. La suma total de los alumnos. El máximo de alumnos que se ha encontrado en una institución educativa de ese nivel modular. Y el promedio. Podemos dar doble clic en la parte superior y ordenarlos. Por ejemplo, aquí, promedio, doble clic. Vemos que estas instituciones educativas no se encuentran con datos de alumnos, en este caso, para la provincia de Cajamarca. Y las instituciones educativas que en promedio tienen más estudiantes son los institutos superiores tecnológicos. Perfecto. Para practicar, ustedes pueden utilizar la información también de como tarea. Ustedes pueden sacar sus estadísticas de los centros de salud. Ahora vamos a continuar. Vamos a activar nuestra zona. Clic derecho. Sumo la capa. Muy bien. Nos alejamos un poco. En este caso, vamos a ver el ejemplo de que nuestro supervisor nos pida ubicar las instituciones educativas y establecimientos de salud a un radio de 5 kilómetros de la zona. Para ello, en geoprocesamiento, vamos a ubicar la herramienta zona de influencia. Esta es. Seleccionamos la zona donde lo vamos a guardar. En nuestra geodata base. Zona 5 kilómetros. Distancia 5. Y aquí. Kilómetros. Por defecto estos. Y ejecutar. Ahí está. Se ha creado un nuevo polígono a partir del cual podemos cortar estas entidades y obtener lo que nos piden. Pero qué tal si nuestro supervisor nos pide ubicar estas instituciones educativas y centros de salud en varios kilómetros del 1 al 5 y diferenciarlos. En este caso, tenemos que buscar la herramienta zona de influencia en anillos múltiples. Entidad de entrada va a ser la zona. Clase de salida. Zona en kilómetros. Ahora vamos a escribir las distancias. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué unidades? Kilómetros. Aquí se puede colocar el nombre del campo. Por ejemplo, kilómetros lo voy a dejar yo. Aquí tenemos que seleccionar si queremos que se disuelvan los anillos o no. Para la mayoría de los casos vamos a tener que seleccionar la primera opción. Porque no queremos que se compartan áreas entre uno y otro anillo. Lo demás por defecto y ejecutar. Perfecto. Ya tenemos. Vamos a diferenciarlo rápidamente. En capa de entidades. Simbología. Valores únicos. 2 kilómetros. Listo. Como ven, se han creado varios anillos. Voy a ubicar la zona en la parte superior. A partir de nuestra zona a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros y 5 kilómetros. Ahora lo que vamos a hacer. Un geoprocesamiento más. Identidad. Seleccionamos. Empezamos por las instituciones educativas. Entidad de identidad. Las zonas en kilómetros. Y donde lo queremos guardar. Zona. Ejecutar. Perfecto. Miren, vamos a deseleccionar. Vamos a abrir la tabla de atributos. Clic derecho. Tabla de atributos. Y al final vamos a darnos cuenta que se han unido las características de la anterior entidad. En este caso un Fall ID que nunca lo vamos a utilizar. Clic derecho. Eliminar. Y lo que sí me interesa son los kilómetros. Las distancias. Doble clic a la parte superior. Y van a ver que ya están marcadas. Cuáles son a 5 kilómetros, 4 kilómetros, etcétera. Visualmente lo podemos ver de la siguiente manera. Simbología. Valores únicos. Kilómetros. No mostrar. Los valores de 0 no significa que ahí está a 0 kilómetros de la zona. Sino que son datos que no se han encontrado para intersectar. En este caso vuelan fuera de los 5 kilómetros. Visualmente los vamos a quitar. Y ahí estarían. Este símbolo va a ser para los que estén más próximos. A 2 kilómetros. A 3 kilómetros. A 4 kilómetros. Y a 5 kilómetros. Para repasar vamos a crear un gráfico rápidamente. Primero vamos a la tabla de atributos. Como podemos ver con el cursor en la parte superior. Este tipo de campo es doble. Son números. Pero para agrupar en el gráfico necesitamos que sea texto. Simplemente agregamos un nuevo campo. Kilómetros en texto. Tipo texto. Cerramos. Guardar. Perfecto. Ahora simplemente clic derecho en la parte superior. Calcular campo. Y simplemente va a ser igual a kilómetros. Aceptar. Fácilmente se puede diferenciar porque miren. Los números siempre van pegados a la derecha. Y los textos a la izquierda. Ahora clic derecho. Crear gráfico. De barras por ejemplo. En categoría vamos a seleccionar kilómetros en texto. Y vamos a etiquetar las barras. Como pueden ver entonces. A un kilómetro de la redonda de la zona. Tenemos 20 instituciones educativas. A un kilómetro de la zona. Tenemos 20 instituciones educativas. A 2 kilómetros 17. A 3, 48. A 4, 94. Y a 5, 123. El resto son instituciones educativas fuera de ese rango de la provincia de Cajamarca. Para el siguiente ejercicio. Y para que los resultados no sean muy grandes. Vamos a ubicar solo los establecimientos de salud e instituciones educativas. Dentro de este radio de 5 kilómetros. Que lo creamos hace poco. Para ello vamos a activar instituciones educativas. Y establecimientos de salud. Entonces en geoproceso rápidamente vamos a recortar. Instituciones educativas. Por la zona de 5 kilómetros. En nuestra geodatabase. Como IE. 5 kilómetros. Guardar. Ejecutar. De igual manera. Con la IPRES. Y PRES. 5 kilómetros. Ejecutar. Desactivo los iniciales. Y nos quedamos solo con estos elementos dentro de esta zona de influencia. Desactivo la zona de influencia. Y ahora lo que nos pide el ejercicio. Es identificar cuál es el establecimiento de salud más cercano. Para cada una de las instituciones educativas. Para así planificar correctamente la atención médica. De acuerdo a las distancias. Para ello vamos a crear primero polígonos de tiesen. Para los establecimientos de salud. En geoproceso. Vamos atrás. Escribimos tiesen. Polígonos de tiesen. Esta es. A partir de estos establecimientos de salud. En nuestra geodatabase. Como zonas. IPRES. Guardar. Queremos que se guarden todos los campos. Ejecutar. Ahí están. Cada uno de esos polígonos. Marcan la zona de influencia de esta IPRES. Vamos a entrar. Clic derecho. A la tabla de atributos de esos polígonos. Como pueden observar. Tienen toda la información del establecimiento de salud. Voy a cerrar. Y ahora solo falta darnos esta información de los polígonos. A las instituciones educativas. En geoprocesos. Atrás. Identidad. Instituciones educativas. En el primer campo. Los polígonos. En el segundo campo. Donde lo voy a guardar. En la geodatabase. Como IE. IPRES. Zona. Guardar. Que se unan todos los atributos. Ejecutar. Perfecto. Deseleccionó. Y de esta nueva entidad. Abrimos su tabla de atributos. Como pueden ver. Ahora tenemos la información del centro educativo. Y en la parte final. También la información. Del establecimiento de salud. Su categoría. Su estado. Etcétera. Hay algunos campos que no tienen información. Que son los más alejados de los polígonos. Los que salían fuera de este análisis. Pero la mayoría ya tiene esta información. A donde acudir en caso de emergencia. Ahora vamos a ver. Geoprocesamientos en raster. Para ello. Vamos a utilizar primero. Los modelos digitales. Que vimos en la sesión 3. Por ejemplo. Teníamos un MD. De fuente a luz pálsara. Y también teníamos. Modelos digitales de elevación. Obtenidos por fotogrametría. Pero. Tenían un desfase. Entre uno y otro. Recordemos. En el DMS. Clic derecho. Perfil de superficie. Varias capas. Aquí. El MD. A luz pálsara. Vamos a crear la línea. De aquí. Más o menos hasta aquí. Doble clic. Ahí está la diferencia. Como vemos. La distancia entre uno y otro. Es más o menos de 12 metros. Entonces. Para acercarlos. Vamos a hacer un geoprocesamiento. De suma. Al MD. A luz pálsara. Lo voy a sumar. Un valor constante. De 12 positivo. Raster de salida. En nuestra geodatabase. MD. A luz pálsara. 2. Guardar. Ejecutar. Listo. Ahora desactivamos el anterior. Y vamos a compararlo. Y lo ubicamos debajo de este DSM. Y creamos otra vez el perfil. Clic derecho. Crear gráfico. Perfil de superficie. Varias capas. El DMS. Con el MD. A los Palsar 2. Línea. De aquí. Más o menos hasta aquí. Y doble clic. Y como ven. Ya la distancia entre uno y otro. Se ha reducido. Lo siguiente que vamos a hacer. Es transformar este DSM. A valores enteros. Porque miren. Aquí está con decimales. Algunos geoprocesamientos. No admiten estos decimales. Necesitan números enteros. En geoprocesamientos. Vamos a buscar la función entero. Listo. Vamos a agregar el DSM. Raster de salida. En nuestra geodatabase. DSM 2. Ejecutamos. Desactivo este de aquí. Y como pueden ver ahora. Sus valores ya son enteros. Si doy un clic. En esta imagen. Con explorar. Van a ver que cada uno de los valores. Van a ser números enteros. Ahora vamos a ver el tema de las cuencas hidrográficas. Por si han venido directamente a este video. Vamos a utilizar el MD. Que está en la sección de recursos. Vamos a agregar al mapa. Clic derecho. Agregar al mapa actual. No. No quiero construir. Solo quiero visualizarlo. Ahí está. Ahora para que el procedimiento sea mucho más rápido. Vamos a recortarlo a una zona de trabajo. Por ejemplo. En esta pequeña parte de aquí. En catálogo. En sesión 5. Voy a crear nuevo. Clase de entidad. Una zona. Tipo polígono. Finalizar. Ahora. Voy a eliminar el centro. Para poder visualizarlo. Editar. Crear. Ahora. Vamos a dar clic acá. Y empezar más o menos por aquí. Clic derecho. Absolute XY. 782. 500. Y 9201. 000. Enter. Desde este punto vamos a crear una zona. Más o menos de 8 kilómetros por 8 kilómetros. Entonces. Clic derecho. XYZ delta. En X0. En Y. Y. Menos 8 mil. Ahí está. Otra vez. Igual. Clic derecho. Delta. Menos. 8 mil. 0. Finalmente. Clic derecho. Delta. 0. 8 mil. F2. Para finalizar. Guardamos. Sí. Ahora sí. Vamos a recortarlo. Geoprocesos. Extraer. Por máscara. Raster de entrada. La imagen grande. La zona. Como zona de corte. Y lo vamos a guardar en nuestra geodatabase. Como MD. Cuenca. Guardar. Ejecutar. Voy a desactivar la imagen grande. Y también esta zona la voy a quitar. Para que no se confunda con la otra zona que estamos trabajando. Ahora. Otro geoprocesamiento. Dirección. De flujo. Raster de entrada. Este MD. Nuestra geodatabase. Lo vamos a guardar como. Direct. Flujo. Ejecutar. Perfecto. Ahora. Voy a crear. Acumulaciones de flujo. Aquí está. Raster de dirección de flujo. Aquí está. Y el de acumulación. Flujo. Y ejecutar. Perfecto. Nos acercamos. Y vamos a dar un clic. Miren. El valor es. Bien alto. 35.000 por ahí. Las zonas oscuras. Son valores bajos. 6. Y así. Etcétera. Entonces. Esto significa que. A valores más altos. Va a haber mayor acumulaciones de flujo. Entonces. Vamos a ver visualmente. En capa raster. Clasificamos. Solo en 2. Y vamos a ir probando. Más o menos. Qué valores. Dibujan bien estos drenajes. Por ejemplo. 10.000. Hay menos drenajes. 1.000. Hay mayor cantidad de drenajes. 500. Aparecen más. Por ejemplo. 100. Hay muchos más. Yo me voy a quedar con 500. En geoproceso. Ahora vamos a hacer un condicionante. Evaluación condicional. Donde nuestra acumulación de flujo. Su valor. Va a ser mayor que 500. Verdadero va a ser 1. Falso va a ser 0. Raster de salida. En nuestra geodatabase. Acumulación. Flujo 2. Ejecutamos. Listo. Ya estaría condicionado. Ahora lo que nos queda. Es transformar de raster. A polilínea. Raster de entrada. Esta acumulación. Salida. En nuestra geodatabase. Drenajes. Valor de fondo. 0. Porque es el valor que hemos escogido. A las zonas sin drenajes. Ejecutar. Desactivo. Y ahí estarían los drenajes. Ahora en catálogo. En nuestra geodatabase. Vamos a crear un punto. Aforo. Para crear las cuencas. Tipo punto. Finalizar. Cerrar. Editar. Y vamos a crear por ejemplo. La cuenca. Que llega hasta aquí. Que en donde. Se está partiendo el análisis. Voy a dar un clic aquí. Guardar. Listo. Ahora en geoprocesamiento. Cuenca. Hidrográfica. De análisis espacial. Raster de entrada. Nos pide. Una dirección de flujo. Ya tenemos una por aquí. El punto de aforo. En la segunda. Y lo vamos a llamar. En nuestra geodatabase. Como cuenca. Guardar. Ejecutar. Ya estaría. Lo único que me queda. Es. Raster. A polígono. Raster de entrada. La cuenca. En nuestra geodatabase. Como cuenca 2. Guardar. Ejecutar. Vamos a eliminar el fondo. Vamos a dar un color amarillo. Por ejemplo. Esa sería la cuenca de este punto. En caso de que quieran clasificar. Los drenajes por su orden. Tienen que ir a esta herramienta. Clasificación. De cursos de agua. Raster de entrada. Va a ser la acumulación de flujo 2. Nos pide una dirección de agua. Aquí la tenemos. Salida. Vamos a colocarlo. Acumulación. Flujo 3. Guardar. El método por defecto. Ejecutar. Voy a desactivar este drenaje inicial. Y como pueden ver. Ya tenemos los órdenes de los drenajes. 1, 2, 3. De igual manera. Para tenerlos en polilíneas. De raster. A polilínea. Raster de entrada. ¿Dónde lo vamos a guardar? Drenajes. Orden. Guardar. Ejecutar. Perfecto. Ahora ya son polilíneas. Y podemos darle una simbología adecuada. GridCot. Orden 1. Orden 2. Y orden 3. Si quisiéramos recortarlo solo a nuestra cuenca. Ya saben. Fácilmente un recorte. Con la cuenca. Drenajes. Cuenca. Guardar. Ejecutar. Elimiendo la anterior. Este es nuestro punto de aforo. Cambiamos la cuenca para que no se parezcan. Y ya tendríamos una cuenca con Argex Pro. Vuelvo a la zona. Y ahora vamos a utilizar herramientas de aprendizaje profundo. Primero vamos a tener que descargar estas herramientas que han sido diseñadas por el mismo Esri. De este enlace. Vamos a bajar a esta parte. Y van a buscar la librería para su versión. Cuando lo tengan descargado van a proceder a instalarlos. Doble clic. En mi caso yo lo tengo instalado. Pero en su caso tienen que dar lo siguiente, siguiente. Hasta que se termine de instalar toda esta librería. Si tienen algún problema lo pueden escribir en la caja de comentarios para guiarles alguna solución. Ahora sí. Vamos a activar nuestra ortofoto. Que es esta de aquí. En geoprocesamiento. Vamos a buscar las herramientas de análisis de imagen. Aprendizaje profundo. Extraer entidades con modelos de IA. Raster de entrada. Va a ser nuestro orto mosaico. 3. No lo requiero. Va a ser todo. Localización de salida. En nuestra geodatabase. Que prefijo vamos a utilizar. En mi caso. Inteligencia artificial IA subguión. Modelos. Modelos preentrenados. Cuando hayan instalado el paquete de modelos pre... Cuando hayan instalado el paquete de modelos preentrenados por Esri. Vamos a probar por ejemplo. Con las huellas de las construcciones de Estados Unidos. Que nos va a buscar más o menos por donde están las viviendas. Agregar. Lo demás lo dejamos por defecto. Ejecutar. Perfecto. Esta herramienta la pueden utilizar a cualquier imagen que ustedes tengan. Lo que marca son aproximadamente en donde se pueden encontrar viviendas. En este caso por ejemplo. Hay algunas zonas que están marcando como si fueran viviendas. Pero son terrenos de cultivo. Pero en otros casos sí. Hay que utilizarlo entonces con sumo detalle todavía. La inteligencia artificial no ha avanzado mucho. Así que por el momento todavía requerimos del especialista SIG. Para validar estos datos. Esta fue la primera parte de esta sesión. En la siguiente veremos análisis multicriterio. Además de cómo automatizar nuestros geoprocesos con Model Builder. Los espero allí. Hasta la próxima. Y muchas gracias por la preferencia.